Y aquellos que se burlen de tu edad, pues ojalá lleguen a la edad de uno, viéndose como uno, ¡y la queso! Galilea Montijo viajará con la ex Fernando Reina El chismecito del día nos trae sorpresas y revelaciones sobre la famosa conductora Galilea Montijo Parece que la celebración de sus 50 años fue todo un éxito con un mañanero de lujo y la compañía de amigos y familiares Te digo algo, yo creo que el número, la verdad es eso, un número, yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte Pero lo más llamativo es la confesión de Galilea sobre su relación con la ex esposa de Fernando Reina Viajar, hay muchos lugares que quiero conocer, me los voy a llevar a los tres y a su mamá Resulta que no solo la considera una amiga, sino que también planearse de viaje con ella corriendo con todos los gastos, una amistad realmente sorprendente Hola, que es una de mis mejores amigas, entonces nos damos un viaje hermanos, ex esposas A pesar de los problemas que ha enfrentado en su divorcio, Galilea asegura que ha salido más fuerte que nunca de los altibajos Parece que estos desafíos solo han fortalecido su espíritu A todo trato de sacarle lo positivo, por algo me pasan las cosas buenas, malas, dolorosas, tristes Y en cuanto a los pretendientes, la Gali no quiso revelar demasiado, pero dejó claro que ha recibido regalos de alguien muy especial Manteniendo un poco de misterio en su vida amorosa Por otro lado, llama la atención que el equipo de conductores de Sale el Sol, formado por Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Anita Alvarado Son el único grupo en la televisión que no ha experimentado divorcios Los tres siguen casados en su primer matrimonio, una rareza en el mundo del espectáculo Sin duda, Galilea Montijo se ve radiante y llena de energía en esta nueva etapa de su vida Felicidades por esos 50 años y que sigan los éxitos ¡Atención! Tenemos un chismecito fresco sobre Angelique Boyer y Careli Ruiz Parece que las cosas se pusieron intensas cuando Careli intentó coquetear con nada más y nada menos que el galante telenovela Sebastián Rulli Pero Angelique no se quedó callada y le puso los puntos sobre las sillas Aquí te lo cuento